¡Suscríbete al canal! Y todos los compañeros vamos directamente hacia la Basílica, digamos, bueno, la Iglesia a darle gracias a la Virgencita. Y todos los compañeros por este año y por las bendiciones que nos ha dado, pues la verdad estamos muy agradecidos. A veces por las circunstancias en cuestiones económicas, vienen compañeros, a veces vienen de fuera, vienen de Tehuacán, de Veracruz, de aquí. Pero ahorita como se, realmente, digo, es una el costo, la otra es que, pues se festeja el día del payaso, el día 10, entonces nos hemos repartido varios grupos. Y pues es lo que ahorita andamos viendo, porque no vinieron, pero no nos preocupa, la verdad estamos contentos. Sí, claro, es que es abierto al público, es por el agradecimiento que tenemos que darle a la Virgencita. Tanto amigos payasos, compañeros, compañeras payasas y familiares. Pues la verdad es lo que, venimos con la fe, con la fe en el corazón para darle gracias a la Virgencita. No, es que sonrían, la verdad sonrían. Sabemos que hay muchos problemitas, muchas cosas así por el estilo, pero yo creo que Dios es tan grande y pues echarle ganas, más que nada. Porque no nos queda de otra, no podemos tirarnos al piso y echarnos para abajo, como se diga. Pero realmente, sí, hay que echarle ganas. Ánimo a Orizaba, de verdad, con la fe en el corazón, con la fe en la mano, la traemos y vamos hacia la Virgencita. Saludos a toda la gente bonita, bendiciones a todos los compañeros payasos. Felicidades por ser día del payaso. Ánimo, ánimo.